Recuperando cabezas, Álvarez, Abelo, atención Martínez, le queda la pelota para Figueroa, saca el remate, gol, gol de Chile y aparece entonces en la definición Ámbar Figueroa, señoras y señores, le quedó la pelota a la número 10 de Chile, define ante la salida de... Cuando le estaba faltando a Paraguay, bueno, aparece del lado de Chile, una buena conexión porque fueron varios toques muy precisos para que finalmente se pueda filtrar esta pelota para la número 10, que definió de esta manera con mucha... Pardo con la costa, Pardo que gana, juega para Figueroa, le queda la pelota a Álvarez, Álvarez se acomoda, remata, gol, gol de Chile y aparece entonces la capitana, Una muy buena carga de Chile, una buena selección de Chile que ha mostrado siempre esto, no asustarse ante esa jugada que ocurrió, con la expulsión de una en Chile precisamente y posterior a esa cuestión, a la expulsión, el gol de Paraguay, no se asustó, fue una selección que empezó...